Saludos amigos y bienvenidos a mi canal, soy Elsa, de nuevo en este gameplay de Surviving Mars y lo primero antes de empezar, bueno vamos a dar play porque claro las cosas tienen que ir avanzando y a una velocidad media, no es necesario que sea una velocidad excesivamente alta porque con la velocidad 2 ya el juego va bastante fluido y se ven todos los detalles. He mandado a este camioncito a que vaya recogiendo el fuel de aquí y lo vaya trayendo a otro almacén que hemos hecho por aquí, más cerquita porque la verdad que aquí está un poquito lejos de los cohetes que los vamos a ir aterrizando por esta zona mientras podamos y bueno lo primero darle las gracias a Rapela que bueno ha hecho una mención de estos gameplays de este canal en su canal, un canal que yo sigo desde siempre, prácticamente desde el comienzo, él lleva pues no sé si año y medio o dos años en el canal haciendo sus cosas y la verdad tiene unos gameplays fantásticos, me encantan y bueno pues muchas gracias la verdad no me lo esperaba en ningún momento que hiciera esa mención pero la verdad es que me quedé patidifusa y bueno mi agradecimiento es poco. Si alguien no conoce el canal de Rapela que me extrañaría, la verdad es que os remito muchísimo a que veáis todos sus gameplays tanto de Ringworld como de minecraft con Psycho y bueno los anteriores de Cities Skylines que sigue todavía con su serie de Cities Skylines que es muy entretenida y este mismo Subribing Mars que lo está llevando súper bien, superando muchas crisis muchas historias y la verdad es que es muy muy entretenido, yo la verdad con su forma de hacer lo gameplays me lo paso genial. En fin, bueno pues vamos a lo nuestro, en este caso pues ya tenemos aquí este cohete listo para partir pero he descubierto que tiene aquí dos drones entonces estos dos drones que tiene aquí nos interesa mucho quitárselo, no quitárselo sino repartirlo entre nuestro... aquí hay uno lo vamos a coger, este es cuando picamos en el cohete nos sale aquí los drones que son los que están y este es uno de ellos, entonces lo vamos a asignar a donde no haga más falta que por ejemplo aquí aquí estaría bien, la verdad, asignarlo ahí no estaría mal, hay ocho, vale me gusta, así que vamos a cogerlo, vamos a asignarlo este que era el que teníamos seleccionado, si podemos pillarlo claro porque a lo mejor no podemos, le vamos a dar la pausa y lo vamos a asignar a esta, uy, queridos colonos, ah ya ha muerto un colono nuestro debido a edad avanzada vale pues lo sentimos mucho por Gruber Warren que murió pero bueno pues seguimos, seguimos nuestro... gracias queridos colonos y vamos a ver si, ah, se mantiene lo de la asignación, menos mal porque me creía que al salir eso se nos iba a ir pero bueno, asignamos aquí al... al drone que estaba aquí dentro, ya tenemos uno nada más, vamos a buscarlo dónde estás, pequeño, pequeño drone, aquí, vale vacío así que no viene muy bien y lo vamos a asignar pues a esta otra que tiene aquí la... la... una fal... tiene pesada, la carga de drone es pesada así que bueno, vamos a intentar que... que estén más equilibrados esta también tiene carga pesada pero es que claro, hay que tener en cuenta que están construyendo en la cúpula mediana bastantes cositas, apartamentos, estas dos... estos dos nuevos tanques de agua y todo esto bueno pues ya hecho esto vamos a mandar a nuestro querido Alpha a la Tierra, sin más preámbulo y la verdad que muy contenta con la... con el desarrollo de la... de la base la verdad que está quedando todo muy bien, la colonia está avanzando esta cúpula mediana va a sernos de gran utilidad pero tenemos que seguir creciendo hacia acá porque aquí es donde están los metales y hay aquí agua y más metales raros, así que tenemos que seguir avanzando tenemos que hacer aquí una cúpula aunque sea pequeña para conseguir que haya geólogos que nos vayan extrayendo esto y mientras tanto vamos a darle al avance 2, como hemos dicho, para que sigan trabajando y mientras nuestro querido Alpha vuelve a la Tierra y nos trae colonos que nos va a hacer falta vamos a ir planteando esa mini cúpula y vamos a ver cómo conseguimos que la investigación vaya mucho más rápido porque sí, aquí en la investigación social hemos avanzado muchísimo ya que queríamos investigación entonces hemos procurado que nos fueran saliendo todas estas cositas pero hay un problema y es que yo me gustaría tener las lanzaderas las lanzaderas están aquí por robótica creo que es aquí, en robótica es donde están las lanzaderas entonces creo que es mejor... vale, tenemos aquí dos que van a ser ya mismo estos evaporadores los vamos a quitar vamos a avanzar más con estas que además son más baratas, si os dais cuenta, estas de 800 mejor que los evaporadores, porque evaporadores hidroscópicos tampoco es que tengamos voy a echarle un vistazo, a ver si no hemos traído alguno de la Tierra, yo estoy confusa de hecho tenemos aquí tres pozos, creo que no están trabajando todos al mismo tiempo por ejemplo este tiene... está desactivado pero bueno, como tenemos mucho almacén de agua no nos pasa nada además en esta zona en donde hemos aterrizado, hemos aterrizado con mucho talento y no hay ni olas de frío que nos paralizarían estos pozos ni hay tampoco tormentas de polvo que nos paralizarían los moxis entonces la verdad es que todo lo que vamos almacenando lo vamos gastando estos tanques no están muy llenos lo cual me resultaría mejor si estuvieran más... vamos a poner esto que vaya funcionando un poquito más para que los almacenes vayan funcionando mejor este también tiene sus drones fuera ayudando, me parece bien pero ya digo, desde ya digo que necesito una cúpula aquí vamos a esperar a que estos nos lo vayan construyendo y bueno, vamos... yo creo... esto se ha quedado fuera del rango bueno, pero no pasa nada porque aquí donde teníamos antes haciendo hormigón ahora ya no importa no tenemos nada haciendo hormigón, sí, aquí tenemos una que también se para por las tardes-noches porque creo que no nos hace falta mucho hormigón, la verdad tenemos 478, estamos bastante bien con que esto trabaje un poco nos va de sobra así que sin más problemas vamos a poner más vertederos porque veo que hay mucha roca residual por aquí suelta y no... y no la están recogiendo y luego esto va a hacernos falta porque si conseguimos la... se superpora el yacimiento, entonces no aquí sí, vamos a poner varios, varios bastantes y bueno, yo creo que... vamos a cortar un momento aquí aquí no hay nadie trabajando, ¿por qué? oh, mondié, ¿qué es esto? ¿por qué? ¿qué es lo que sucede aquí? ¿por qué no hay nadie aquí trabajando? no tenemos botánico ¿en serio? están todos en la granja la verdad es que tenemos muy poquita gente tenemos 35 colonos casi todos estarán aquí sacando esto y supongo que aquí habrá algún botánico esto es un geólogo está todo correcto, ¿eh? geólogo, geólogo yo por el trajecito los veo que van bien y los botánicos creo que hay pocos botánicos entonces vamos a meternos aquí en el filtro vamos a ver cuántos botánicos tenemos tenemos 7 botánicos no me parece lógico ¿dónde están los otros? ¿en qué fábrica están trabajando? ¿aquí? perdón, ¿aquí? ¿aquí están los botánicos? pues no, hay un científico aquí porque no tiene hueco aquí y aquí hay un botánico efectivamente entonces están cambiados este botánico esta buena mujer la vamos a cambiar a que trabaje aquí y ya tenemos a alguien por lo menos vamos a buscar si hay otro botánico por aquí está científica Isidora Cassidy me encanta vamos a ver si podemos ponerla en el hueco que había dejado efectivamente ya veis que es mucho más rápido seleccionar el colono y ponerlo en el puesto de trabajo y no quitarlo de aquí y que se vaya para el otro lado no sé qué no hace falta aquí solamente tenemos a Courtney Presley no me parece bien que esté ella sola aquí trabajando vamos a ver si hay más botánicos pero aquí estos son médicos perfectamente vamos a ver si hay más botánicos aparte de los que tenemos en la granja hidropónica este es un botánico y está trabajando en la fábrica de polímeros no chico no tú ves la fábrica de polímeros yo entiendo que la fábrica de polímeros sea muy prioritaria pero no no es necesario vamos a ver si hay alguna más enseguida se sustituyen entonces ya veis que rápidamente se necesitaríamos cuatro botánicos para este hueco y bueno aquí desde luego va a venir gente van a venir más granjas van a venir más cositas porque necesitamos que se producir más comida necesitamos traer más gente y todo esto pero claro poco a poco ya tenemos esto hecho me interesa también la impresión de drones me interesa también esto de la construcción pero vale 3.000 esto es muy caro la verdad la gran caseta no la voy a hacer porque no da suficiente alimento no me parece nada bien y alguno de estos mejor evaporador de humedad no tenemos y los cohetes pasajeros uh pues este y no es caro 2.000 solamente la criopreservación me parece súper bien este me gustaría muchísimo incluso antes que el enjambre de drones si yo creo que este es el que vamos a a potenciar ahora que se vaya haciendo y bueno comida ya ya veis que hay bastante comida no hay mucha historia o sea que bien nos han dado bueno ya ha llegado el cohete nos han dado esto vamos a hacer una pequeña pausa voy a seleccionar gente y enseguida volvemos bueno pues ya estamos de vuelta ya está aquí el cohete con los pasajeros ya tiene 12 pasajeros de hecho aquí ya hemos construido estos dos bloques de apartamento y tenemos aquí zonas para que vengan a trabajar ya tranquilamente esta cúpula está hecha unos zorros la vamos a encender la vamos a encender para que ya se vayan colando por aquí de momento como hay botánico esta no la vamos a poner en cuarentena podríamos cerrarla pero como queremos botánico en esta zona y hemos traído botánico pues no la vamos a cerrar y lo que sí vamos a hacer es no dejar que los botánicos se vengan aquí los vamos a en este caso los no queremos vamos a darle a aplicar a que no queremos botánico el resto de personal si podemos dejarles que vengan sin más bueno científico no sé cómo estamos de científico vamos a mirarlo un momentito todo esto hay que ir planificándolo antes de que el cohete descienda a ver pues sí tenemos hueco aquí para científicos entonces vamos a decirle aquí también a los científicos que no que no vengan a esta cúpula llamada salvación tened en cuenta que somos la iglesia del nuevo arca entonces todas las nomenclaturas de tanto de cohetes como de las cúpulas nos van a salir así un poco raras con estos nombres así tal y bueno vamos a a decirles que no queremos científicos tampoco ingenieros no sé si hemos traído ingenieros tampoco harían falta porque aquí tampoco hay fábrica hasta el momento luego lo quitaremos pero bueno que se vayan viniendo para acá pues cuatro médicos y cuatro personal que tal y como esto está muy lejos de esta cúpula a lo mejor no tienen acceso a esta cúpula solo a esta vamos a aterrizar el cohete en este hueco a ver si podemos si nos dejar así muy bien aquí aquí nos deja perfectamente incluso un poquito más acá y así ya se van a ir repartiendo es que si lo si lo aterrizamos aquí pues solamente se van a venir esta cúpula esta cúpula quedaría muy lejos entonces no van a no van a poder llegar y queremos que esto se pueble también porque ya vamos a poner aquí guardería y cositas para que vayan saliendo más colonos en este caso marcianos ya no van a ser colonos ya van a ser nacidos en Marte van a ser los autóctonos personajes autóctonos esto está ya a puntito ah ya se ha solicitado y bueno vamos a ir viendo vale esto están sacando cuatro piezas de maquinaria me parece súper bien y ya poco a poco iré poniendo venga que se vengan aquí ya los los botánicos que faltan esto ya tiene esto está completo le faltan aquí estos botánicos y vamos viendo además esto produce un montón vale ahí vienen yo creo que vienen todos con ah algunos vienen sin casa y eso porque no hay no hay hueco aquí pues entonces algunos si alguno hay sin casa vamos a tener que mandarlo a la otra cúpula aunque sea un colono un ingeniero bueno pues tú si no tienes casa te vas a tener que venir a esta cúpula con mucho sufrimiento pero va a ser así vamos a tener que quitarla el filtro que hay contra los ingenieros ¿verdad? efectivamente vamos a tener que quitarlo y ya que se venga el hombre para acá porque si no ahí está ya va para allá se ha vuelto ¿no? no son muchos pero claro aquí en esta cúpula ya apenas quedaba quedaba hueco el caso es que pone 41 de 46 no lo entiendo muy bien no sé si es que hay niños este está completo y este este apartamento también está completo ah amigo está todo completo aquí y por qué la cúpula pone que hay hueco 41 de 46 no lo entiendo muy bien y aquí no pone nadie sin hogar ahora mismo meta cumplida innovación investigada ah vale porque teníamos que investigar algo la criopreservación bueno pues ya vamos a traer más colonos en el siguiente bajarme de todo bajarme de la comida subirme combustible esto va a ser una tarea un poquito larga porque la verdad que está muy lejos el combustible no es lo mismo que si está aquí en esta pista de aterrizaje que la verdad que está bastante cerca de todo aquí a lo mejor los metales raros los van a subir pronto pero el combustible van a tardar un poquito más vale hemos tenido ahí una pequeña crisis con el tema de las viviendas que yo no sé por qué pone 41 de 46 porque es que no lo entiendo ah dice que se producirá el nacimiento o sea que hay alguien ya es que hay niños vale vale estos niños crecerán pero no están aquí porque no están aquí en la guardería los niños no lo entiendo sinceramente que no lo entiendo van a ser niños sin especialización pero donde están pero los niños si hay aquí en esta cúpula hay niños que parece que es lo que pasa grupo de edad no 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 eso era un general me he confundido yo al verlo hay uno con juventud 10 de etapa adulta y 22 hay 41 de 41 vale lo de los 46 yo aquí cuento 24 más 14 24 más 14 no me salen las cuentas la verdad este está sin casa tú quién eres tú eres un científico claro le hemos dicho a los que los científicos aquí no pues te vas a tener que venir para acá vamos a tener que quitar los filtros yo no he caído en eso la verdad hay muy poquita gente aquí bueno vamos a quitar ya todos los filtros y que la gente ya vaya acoplándose como pedan si tenemos que poner aquí otro laboratorio de ciencia lo haremos mientras tanto me gustaría poner otro tipo de fábricas y otro tipo de cosas aquí hay mucho hueco dentro de nada también va a haber guardería y también va a haber de todo pero tenemos que darles trabajo vale ha quedado alguien aquí sin casa sí tú tienes trabajo pero no tienes casa ¿quién eres? eres un ingeniero una pena la verdad vamos a tener que llevarnos vamos a quitar a los señores mayores de aquí y vamos a ponerlos allí vamos a poner aquí vejez que ya no sirven para nada que son ocho además que están ocupando vivienda y que se pueden ir perfectamente para la otra cúpula que aquí no harían no hacen ningún problema no contribuirían a nada porque no trabajan y sin embargo ocupan sitio entonces vamos a traerlos para acá vamos a dejar aquí entonces huecos libres para nuestros ahí se va los ancianos ya dejan huecos libres a la gente que que tiene que trabajar aquí en esta ¿tú quién eres? ¿tú eres un anciano? ¿seguro? a ver un momentito pausa a ver quiero ver a este es juventud no 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 es imbécil creyente hippie y entusiasta es científico pues como que no te vas a venir y vas a vivir aquí donde estaban viviendo todos los viejetes estos vas a vivir tú aquí o no no deja a ver bueno Chloe espera quédate ahí aquí hay hueco aquí hay hueco y aquí hay hueco vale pues yo creo que ese se va a venir a vivir para acá Chloe Chloe Smith a ver y este es Colby este si es un anciano y esta es juventud así que tú no te tienes que ir para allá en absoluto tú vente para acá y te vamos a dar más trabajo en el instituto de ciencias si hubiera sí 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 esta mujer tiene que venirse para acá a ver ahora ya yo creo que esto ya sí y aquí en esta casa vale y su trabajo va a ser este ya está asignado todo así que yo creo que esta mujer laboratorio de investigación y sin hogar no pero bueno ahora se va a poner en su sitio y aquí sí que vamos ya ha vuelto ya vuelve y aquí ya con todo esto ancianito aquí viviendo que hay muchas viviendas para ellos no hay más problemas vamos a conseguir que haya un poquito de más sitio para la gente que trabaja vale aquí tenemos médicos no hace falta que haya tantos tantos médicos aquí en estos turnos podemos poner más gente vamos a llevarnos a este a ángel júnior nos lo vamos a llevar a vivir aquí y además que trabaje aquí tenemos que hacer estos cambios porque claro aquí ya habíamos dicho que no queríamos pero ahora al dejar tanto hueco con los viejos es que se me ha ocurrido ahora el decir bueno vamos a hacer que todos los señores ancianos que no están trabajando en esas fábricas y en esas granjas y todo eso que se vengan aquí que aquí pues no hacen daño a nadie ni están ocupando espacios que son verdaderamente importantes aquí pues nada tienen su médico tienen todas sus cosas no hay más médicos aquí no bueno pues vamos a dejarlo así ya vendrá alguno más algún médico más hay poquita gente aquí viviendo y aquí están todos estos señores mayores que bueno que ya irán muriendo los pobres aquí hay un médico ah pero claro no puede trabajar porque es una señora anciana así que no es que de verdad es un juego en fin no sé ya veis a ver la cúpula está muy bonita pero el otro así se ve mejor la verdad así que vamos a cambiarle es que este es más clarito y se ve mejor lo que hay dentro el otro es que tiene demasiadas rayas es más bonito en lo que es el tema de los caminitos y que esto no es amarillo que es blanco pero este se ve mejor lo que hay dentro y se ve más limpio incluso no sé si es que acabarán de pasarle el pañito pero luego se ve muy bien ahí están nuestra gente caminando ¿dónde vas tú? a ver por curiosidad trabaja en la fábrica de polímeros bien vale y tú que eres un científico que trabaja en el laboratorio muy bien estáis todos muy bien trabajando echando el resto aquí este que es botánico y por qué estás aquí trabajando es que no hay hueco en la granja aquí hay mucho hueco chiquillo ¿qué es eso? ah la sonda de esta las torres de mira tú a ver me gusta mucho que esté en el laboratorio de investigación no te voy a decir que no pero si te vienes aquí es mejor porque la verdad los botánicos donde los botánicos si es que vayas a producir comida vayas a estar contentos ¿qué más quieres? y deja aquí el hueco para otro científico que pueda llegar en cualquier momento vamos a ver cómo está nuestro cohete si le han rellenado ya el combustible uff lento 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 no lo siguiente vamos a ver alfa venga date prisa bueno alfa drones daros prisa esto que no se nos quede sin mantenimiento ¿cómo estamos de electrónica estamos un poquito tal esto ya lo construimos nosotros esto también entonces bueno podemos ir bandeándonos pero las piezas de electrónica todavía no no sé si ponerla aquí aquí yo creo que hay ingenieros trabajando ingenieros viviendo quiero decir de hecho aquí hay uno este sin especialización y este es un médico que trabaja en la clínica me parece bien pero no sé necesitaría que se viniera también alguna sin especialización por aquí bueno eso está muy bien es que se va se va a abrir el comedor y no hay nadie aquí trabajando aquí tenemos comedor por cierto no tenemos ni hueco para comedor una pena la verdad estas cúpulas tan pequeñajas si tiene su lago ¿no? está bien que tenga su lago aquí me parece correcto pero de hecho podemos poner aquí otro pero no sé no quiero tampoco ocupar huecos que podían servir para algo porque esto seguro que lo vamos a ir utilizando muy mucho vamos a ver vamos a ver tenemos que traer más metales de metales no estamos muy bien porque todavía no hemos construido la otra la cúpula que nos daría los metales y la vamos a ir planteando ya mismo aquí hay 16 me parece bien ¿dónde? pero ¿dónde están esos 16? que yo los veo los veo ¿eh? aquí aquí va tráetelos y vamos a traerlos para acá que bueno nos harán es que no hay metales apenas si os dais cuenta está muy 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 poca cosa los metales los estamos trayendo a mano lo cual es malísimo así que vamos a ir planteando ya la otra cúpula vamos a hacer la estación de drones por aquí que esté al alcance del otro líder que ya lo vemos que está aquí lo vamos a poner justamente así que coja todo lo que se pueda y más este hormigón también lo vamos a explotar lo vamos a poner aquí al límite sí muy bien más arriba más arriba se supone el yacimiento más arriba la cúpula ¿dónde la vamos a hacer? ¿arriba o abajo? aquí abajo bueno entonces vámonos para abajo es que aquí hay más hueco con metales raros ¿eh? prefiero hacer la cúpula entonces un poco más para acá es que este yacimiento aquí en medio me está tocando mucho las narices bueno vamos a hacer la cúpula en ese hueco sin más venga vamos a ponerle su cable de electricidad vale y ahora vamos a traernos el astromóvil este es el explorador aquí tenemos el astromóvil vaya más su gente que se vengan para acá que nos vamos a ir para ya hacer el ¿estamos? venga chicos pues vámonos para acá vamos a ponernos que alcance aquí lo abrimos y que salgan que salgan y que empiecen a trabajar a traer cosas de por ahí aquí falta hormigón y piezas de electrónica oh dios piezas de electrónica que barbaridad bueno esto que tal uh casi está completo de pues vamos a tener piezas de electrónica no sé si trae uno de pasajero o trae piezas de electrónica porque la verdad es que nos hace muchísima falta eso todavía le queda bueno para eso por lo menos tenemos no estamos gastando tantas en los mantenimientos esto está ya vamos cerquita de le doy manualmente cuando las veo que están un poco tal porque es mejor que no se vayan a quedar ahí y tenemos excedente de energía y estamos en el turno de tarde vamos a ver todavía están las las baterías están las placas todavía están trabajando me parece bien y vamos a ver si tenemos investigaciones necesitamos la lanzadera estamos casi con esta lista podemos subcontratar algo pues la verdad es que podemos subcontratar y así acabar el enjambre de drones lo antes posible vamos a subcontratar al menos 200 millones yo creo que nos va bien aunque luego tengamos aunque luego las piezas de electrónica son muy caras pero bueno le damos ese pequeño chute a la a las investigaciones que al final van a ser las que nos resuelvan la papeleta porque la verdad es que lo van a necesitar en la fábrica de drones me gusta me gusta también nuevos cultivos más aspirantes también me gusta lo que pasa es que los creyentes la verdad es que tenemos bastante y ya podemos traer también muchísimo más ah la universidad uff madre mía la universidad sí sí lo que sí tenemos que hacer es un colegio por aquí no tenemos colegio ¿no? en el ¿dónde está nuestra cúpula? aquí aquí no tenemos colegio tenemos niños es que no hay apenas ni niños aquí trabajando estudiando aquí o sea tenemos hueco tenemos la enfermería está perfectamente y necesitaríamos que la gente se pusiera mano a la obra a tener hijos ¿qué le gustan estas casas bajitas además que el apartamento? bueno lo que nos faltaba tormenta de meteoritos madre mía bueno espero que no nos rompan nada demasiado vital esto necesita también un poquito de vale ¿veis? ya sabía yo que aquí iba a faltar iba a faltar personal esto no nos lo construyen es que no nos han traído absolutamente nada van súper lentos ahora ahora están empezando en fin yo que sé bueno cuando este yacimiento se agote que no va a ser no va a ser dentro de mucho tiempo vamos que le va a faltar le falta muy poco para agotarse ¿cuánto exactamente? no es que aquí no lo pone cuando lo hicimos la primera vez ponía un un número y ahora no sabemos cuánto ha sacado cuánta es su producción total quizá aquí 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 si se ve aquí si se ve vale 196 con 4 seguramente tendrá 200 una cosa así va bien construcciones fuera de servicio claro porque no tenía gente ahora ya si tiene vale vale sin perjudicar sin perjudicar ninguno de los de los otros ya tiene ya tiene gente o sea que sin problema ninguno vaya por un momento se ha ido la pantalla supongo que habrá tirado un poquillo más de gráfico en fin esto a ver si está le falta poco bueno poco relativamente poco vamos a ver nuestros metales metales no hace muchísima falta esos metales vamos a buscar más por el mapa aunque sea trayéndolos a mano como sea aquí hay 10 pues aquí venga hay 10 pero donde aquí aquí los veo venga pues ya hasta 20 para acá y los traes pues aquí donde los estabas trayendo antes poco a poco es que no nos cuesta nos cuesta un poquito el tema de los metales entonces cuando tengamos la otra cúpula ya vale vamos a darle un poquito de velocidad a ver si esta gente se pone en marcha vamos a ver cómo está nuestro cohete uy le quedan 5 nada más para tener eso y vamos a traer piezas de electrónica sobre todo electrónica porque yo aquí veo que piezas de maquinaria estamos produciendo bastante sin tener que forzar a nadie sin tener otro turno de trabajo ahí grande ni nada alimentación también estamos correctos ahora estamos haciendo patatas me parece bien esto también está sacando las lechugas estas que está casi casi muy bien todo perfecto yo veo un equilibrio además no nos falta como hay franjas horarias en las que tenemos excedente de energía pues claro estamos vale vehículo con poca energía aquí en tú y porque no te has puesto a cargarte chiquillo cuando ha llegado al almacén bueno ahora ahora se pondrá a cargarse no puedo estar encima tuya tú te tienes que cargar a ti mismo a ver muy bien el enjambre de drones está ya pues venga vamos a ver si nos sale esta la tenemos ya la fábrica de piezas de maquinaria no quiero otra porque no me da lo de las lanzaderas veis eso es el problema que hay con las partidas si no te da lo de las lanzaderas que haces vale por lo menos aquí tenemos otra que nos va a servir y esto venga pues vamos a hacer esta 4500 los cohetes de pasajeros trafal de 10 colonos más venga va pero si hicimos la pueden llevar 20 colonos adicionales y 10 más ostras pues se va a poner el cohete enorme ¿no? bueno vamos a intentarlo venga luego nosotros seleccionamos a la gente y llevamos lo que queramos o sea que porque nos dé que podemos llevar 30 o 35 o 40 colonos no tiene por qué ser un obstáculo ni nada puede ser un beneficio bueno pues a ver si terminamos esta de la optimización de la batería para que podamos sacarlo de las lanzaderas lo de las lanzaderas es muy importante ya a estas alturas instituto de ciencia interesante también oh esta también pero son 10.000 es que es mucho es que ahora mismo tenemos que hacer las que son más fáciles de sobrellevarlas porque si no es que esto se nos va además necesitamos más ¿llegarás a casa? yo creo que va a llegar va a llegar va a llegar va a llegar vamos a tener esa fe si no pues el astromóvil tendrá que ir a buscarlo pero no me gusta nada vamos a poner por aquí un un laboratorio de vamos a de seleccionar a nuestro querido transportador ¿tú cómo estás? uy estás casi y vamos a hacer un un laboratorio ¿dónde está el laboratorio? ah aquí tenemos la fábrica de piezas electrónicas que ya nos trajo el cohete efectivamente pero vamos a hacer un laboratorio aquí por ejemplo en esta zona que tenemos libre y si traemos más científicos pues se pondrán ahí porque necesitamos muchísima más gente colaborando en la ciencia y la investigación porque si no no hacemos nada bueno vamos a ver si el transportador llega yo creo que sí porque es bastante rápido uy este está vamos está a puntito de caramelo espero que en cuantito vamos a darle aquí velocidad a ver transportador si llega si llega de sobra me asusto un poco porque no quiero que el astro el astromóvil tenga que ir a buscarlo la verdad entonces vamos a ponernos en un cable aquí este cable está muy bien y ahora seguiremos trayendo un poquito más de metal y esto está ya si está ya perfecto perfecto tú ponte aquí y vamos a ir planteando ya la siguiente cúpula y con eso vamos a ir dejando ya el capítulo vamos a hacer una cúpula básica porque solamente va a ser para extraer esto no creo que es que una cúpula mediana está muy bien pero aquí tenemos para hacer un montón de cosas entonces vamos a poner una cúpula básica hemos dicho que la íbamos a poner si la vamos a poner bien cerquita de aquí creo que claro que coja esto si no nos coge los metales no nos sirve para nada está ahí al límite al límite del límite está bien cerquita de todo incluso la podemos poner un poquito más para acá y que nos coja también el agua ahí estamos que no importa que esté fuera porque luego nosotros podemos dentro de la cúpula no importa que el agua esté fuera la va a recoger igual vale, me parece muy bien este sitio incluso un poquito más abajo no hay ningún problema para que esté más lejos de esos yacimientos vale, pues aquí porque ahí hay montaña y no nos sirve para nada esto se superpone el yacimiento sí, pero se va a superponer de todas formas la ponga donde la ponga así que lo que quiero es que esté dentro del radio de acción de estas dos cosas así que ahí va le vamos a tirar cable para que luego no se nos olvide por aquí así es por aquí no me gusta que esté ahí en la puerta así que lo vamos a tirar por aquí y unas buenas tuberías y con esto dejamos hoy el capítulo que hemos avanzado pues un poquito ¿no? a ver esas tuberías que salgan desde aquí por el yacimiento no podemos sí, sí podemos pero claro tenemos que cruzar a ver la cosa es que tenemos que cruzar ah bueno pues esto le va a dar agua igual eh desde aquí desde aquí sin más hasta aquí perfecto y por aquí pues nada tanques de agua lo de siempre oxígeno un moxi nuevo de hecho vamos a poner el moxi ya por aquí con su buen cablecito para que vaya ya produciendo lo que tiene que producir por aquí ya veis que se junta por aquí por aquí podemos poner otro cable de electricidad por aquí si nos hace falta y bueno tanques lo de siempre ¿no? los tanques de lo vamos a poner así que quedan muy monos bien pegadito aquí al moxi un par de tanques de oxígeno aquí bien pegadito y un par de tanques de agua por el otro lado así que ocupe menos como veis vamos a poner un hay que no se superpongan ni nada pero utilizan las mismas tuberías no tiene recursos vale y bueno pues nada la cosa es que vayan aquí produciendo o sea construyendo esto y luego ya iremos haciendo los dos yacimientos aquí y luego ya iremos también poniendo a esto a trabajar cuando se nos gaste este claro no vamos a estar picando donde no debemos además aquí hay muchísimas historias esto ya va para la tierra perfecto no tiene nada dentro pues chao chao amigo adiós y en el próximo episodio ya veremos que faltan faltan piezas de electrónica no pero tenemos no no tenemos ese nos va a quedar todo sin vamos a tener que traer piezas de electrónica de fuera bastante además va a gastarnos casi todo el presupuesto lo vamos a gastar en eso y es lo que vamos a hacer así que sin más un saludo para todos y hasta el próximo vídeo chao chao y hasta el próximo Gracias.